Vamos a conectar enseguida con la redacción de Furtapatos News. Castellónconfidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? La policía local de Benicassim participará en el gran premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Después de conocerse que el Ayuntamiento de Benicassim va a gastar 137.000 euros en el alquiler de cuatro motos para la policía local para los próximos cuatro años, la alcaldesa de Benicassim, Susana Márquez, ha querido dar explicaciones sobre el elevado precio tras recibir las críticas de la oposición. Según ha explicado, el motivo del elevado gasto en estas motocicletas es porque la empresa suministradora las va a dejar preparadas para que puedan correr en el gran premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que se disputará el próximo 8 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de Chester. Según ha podido saber Furtapatos News, el piloto oficial será el jefe de policía Eugenio Capitán, quien casualmente ya tiene amplia experiencia pilotando motos de dicha empresa. El Ayuntamiento de Castellón colocará mujeres embarazadas en el tram para así fomentar la lectura. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón ha dado a conocer una iniciativa pionera para fomentar la lectura entre los usuarios del transporte público de la ciudad. Según ha explicado Verónica Ruiz, el Ayuntamiento contratará a mujeres embarazadas para que estén de pie dentro de los vehículos del tram, provocando de esta forma que el resto de usuarios que ocupan asientos se vean obligados a hacerse los despistados con lo que tengan a mano, generalmente libros de lectura. El Ayuntamiento también facilitará algunos libros en los asientos del tram para facilitar la operación de despisto. El PSOE ficha a Groguet, la mascota del Villarreal, para ir segundo en las listas electorales por Castellón. El PSOE continúa con el fichaje de personas independientes al partido para sus listas electorales, cara a las generales que se celebrarán en diciembre. Tras el fichaje de Irene Lozano, los socialistas han anunciado ahora que Groguet, la mascota del Villarreal Club de Fútbol, ocupará el puesto número dos en las listas socialistas por la circunscripción de Castellón. El nuevo fichaje no ha sentado bien en dirigentes históricos del PSOE en la provincia, ya que Groguet había manifestado en las redes sociales su afinidad a la honradez y la humildad, algo incompatible con las actuaciones del partido en regiones como Andalucía. La patronal de mosquitos valora positivamente la campaña de verano. La principal patronal de mosquitos que agrupa a la Federación de Mosquitos Tigre, la Asociación Unificada de Mosquitos Comunes y la Plataforma Antimosquiteras, ha valorado positivamente la campaña de verano en una rueda de prensa celebrada esta mañana en una de las zonas de aguas estancadas al sur de Peñíscola. Mosquito Tornado, el portavoz de la patronal, ha destacado la cantidad de sangre recolectada. En total han sido unas 7.434.452 picaduras en la provincia de Castellón, recolectando 22.203 litros de sangre. Desde la patronal de mosquitos han querido agradecer la inestimable colaboración de los políticos humanos, ya que sin ellos no podía haber sido posible, y han condenado el uso de la guerra química contra ellos. Los actos de celebración del Bicentenario del Casino Antiguo culminarán con una fiesta rave. La céntrica entidad castellonense quiere modernizarse y atraer a un público más joven pensando en el futuro, y para ello han pensado en la celebración de una fiesta rave en su terraza. Se están estableciendo contactos con diferentes DJs populares a nivel europeo, y según ha podido saber esta reacción, ya han cerrado la contratación de Chimo Bayo. Esta sí, esta no, esta corbata me gusta y me la pongo yo, será el lema de la fiesta. La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha ofrecido su despacho en el ayuntamiento, a pocas manzanas del Casino Antiguo, para utilizarlo como after hours en caso de que la gente se quede con ganas de fiesta. Por su parte, desde Castelló, sin sesor hoy, han anunciado que van a aguantarse la respiración hasta que cancelen la fiesta, pero dado a que cuando se pierde la conciencia y el cuerpo humano vuelve a respirar de forma automática, les ha salido el tiro por la culata, y ya piensan en nuevas formas maquiavélicas de protestar. Se instalará una gallata en cada rotonda en las fiestas de la Magdalena 2016. La nueva junta de fiestas de la Magdalena quiere dar mayor realce al monumento festero por excelencia, ubicando a cada una de las gallatas de los distintos sectores en las rotondas más próximas al caufester. Para evitar que los conductores tengan accidentes por mirarlas demasiado sin prestar atención a la carretera, desde el ayuntamiento han anunciado que las acolcharán con un perímetro de 4 metros de grosor de goma espuma. Para evitar que el perímetro de goma espuma se incendie debido al calor de las bombillas de las gallatas, han anunciado que instalarán un foso de agua sin cocodrilos entre la gallata y la goma espuma. La comunidad científica internacional se ha desplazado de forma urgente a Cabanes después de que el pasado miércoles se realizara un descubrimiento arqueológico importante en la localidad. En unas excavaciones en la ribera de Cabanes encontraron los restos de un botante de Vox, datado de la edad de bronce. Según los primeros análisis de carbono 14, algunos de los enseres que estaban próximos al descubrimiento y que podrían pertenecer a esta persona son una biblia y una corneta de la legión. Y por último en deportes, Calderé se matricula en el colegio de árbitros. Tras rescindir su contrato con el Club Deportivo Castellón y consciente que no va a poder entrenar en la misma categoría esta temporada, Calderé ha decidido hacer el curso de árbitro de fútbol. Al preparador catalán le están costando hacerse a su nueva faceta de estudiante. De hecho, en tan solo una semana de curso ya ha sido expulsado dos veces de clase. En una de ellas declaro, siempre es lo mismo, lo fácil es expulsar a Calderé, estoy alto de los árbitros. El Club Deportivo Castellón está elaborando ya un vídeo para quejarse del trato que considera discriminatorio a su exentrenador por el simple hecho de haber dirigido al conjunto albinegro. Más noticias en próximos boletines de Furta Patos News. Bueno, pues gracias a Vicente Triller de Castellón Confidencial por una nueva edición de Furta Patos News con la música de Loquillo que tendrá tributo mañana. Perdón, de Morcillo, tengo yo la manía hoy de Loquillo. Es Morcillo, el bellaco, que en gloria esté. Pilar, tenemos que hacer el sorteo de las trepotidas de vino para los campartes.